Bienvenidos gente, vamos a probar Raider Republic y ya que está gratis esta semana creo y vamos a probarlo a ver qué tal que trae eso lo dejó gratis esta semana y saber de qué trata como deportes conecte a landing mode auto tricks ampersand rotations auto landing no landing bonus one play cab reset to defaults press triangle button back press controller mapping press cross button edit the controller presets to customize button config game volume 100 adjust the volume of all sound está raro audio lenguaje germán audio sub 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 micrófono es cierto lo está en inglés la versión de menú el idioma solo está en francés alemán y inglés es todo lo que tiene hola Raider welcome to the republic first off allow me to familiar with ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a poner un nombre... ...a la cara... 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 y esto lo de esa gente de gravedad bala de velocidad o así creen no raider esto a continuar y grabar tres horas 55 minutos de prueba me imagino que es lo que significa de esos números chingas chingas vete a la rígida de 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 la rígida lo que pasa es una vez que te das la ropa de la rígida tengo la carretera y despegue una vez que esta la ropa de la rígida Me van a dejar ahí R2 para que? No alcance a ver R2 para frenar Imagino que R2 para acelerar Para mover la cámara Verde Para volver Backtrack Me van a dejar bien lejos Me han hecho una madre atrás de ahí Ah, con el X saltas Y otra vez salió L1 para acelerar Con el R2 no se para que era Tampoco Tampoco Ah, ya empezaron a bajar los números, sí, se me es que son cuatro horas de prueba. Me voy a enseñar todos los tipos que hay, estos huevos volando, las bicis, en todo. Hacen cerca, es bien chido, de cosas, de la rol, nada más chido, es tu bebé. Ah, ya había gente por donde pase. Dale uno para acelerar, igual que la bicis. Ahí van otros. No sé qué pasará si chocas con esto. Acelerando. Ah, llegaron todos ahí detrás de mí. Rocket Queen. Show Tricks. Ahora los de Skid. ¿De Skid o de tabla? Snow Tricks. Backflip con triángulo Y. Y X. Vamos. Ah, se ve chido. Ah, jaja. Ya ya wey. Ah, con el triángulo va para enfrente Con el X va para el otro lado, si ¿Cómo aceleras? Jajaja Estos diferentes trucos Con L2, R2 ¿Pero cómo se le va a dar aquí? Al revés ¡Hachiga Chokoke! Hey man, I've been hearing a lot about you, displaying lots and lots of potential. I'm Suki by the way, whether it's on wheels or on a board, I try to do it all. I spent years competing at the highest level. What I discovered is that there's so much more to the Republic than meets the eye. It's also about adventure, exploration and connecting with the outdoors on a whole new level. Anyway, this isn't about me, it's about you. So, I'd really like to introduce you to someone. His name is Brett and he's triple OG. Bike, ski, wingsuit, legendary status in all three. Emulated by most, duplicated by none. I reckon you and Brett can really help each other out. Come on, follow me. This place is called the Rider's Ridge. It's the heart and soul of the Republic. I like to call it the social epicenter. It's vibing, right? You should keep an eye out for the trick battles and showdown sessions. Very cool arenas to team up with friends, other riders and compete against each other. And you can get rad in the Quadridome in your own time. Live contest to just pick up and play. And the shop here is a great place to help me keep it fresh. Because looking good is feeling good. Coming smooth! No, 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 no! Yup, the Shack Daddy Bandits. Ah! Suki! We go way back. Yeah, they're a bunch of buck nutty riders who host regular challenges. You should twangle in their madness at some point, because their events are off the hook and they offer very tidy rewards. Okay, well, you should take some time to chill. Take a look around the ridge and then meet me back. Come back here with your game face on and I'll introduce you to Brett. Cool? Jejeje. This is like the lobby of the game. Hey, me again. I forgot to mention. Take a mosey behind the big screen. The feel is amazing and I got you a little welcome gift. When you're done, meet me near the food truck and I'll introduce you to Brett. Cool? Where are you on the road? dice que ven aquí como le quito la bici no aquí está la bici primera bici al error si es para acelerar y el elo 1 es como un acelera más oh nice you're back okay real talk brent the guy i was telling you about is a true ledge he's the one that inspired all the cool cats to come out here in the first place he's always looking for riders who have the potential to become champions oh and yeah he doesn't ride much these days so he feeds our stomachs instead it's his way of looking out for us and staying connected can't ride well if you haven't dined well right come on stay breezy and let me do all the talking hey brent what's up hey hey there champ looks like you've been hitting the slopes well you're the one always saying life is short guard right hard right on i do say that hey hungry i got a super trooper burger extra cheese with your name all over it thanks but i ain't down to dine actually i need to you're not hungry what's wrong just listen i need to introduce you to fellow shrek double double cheese with fries oh here you're right yeah what i'm super hyped about this one he's been banging down slopes like a ferret we're talking big big maneuvers look no need to put up a billboard i already know well yeah sure of course you do but i'm telling you brett this is the real deal okay this could be your next protege for riders ridge invitational protege eh big words okay sparky sookie's usually not wrong about these things and i can see in your lunettes that you're bursting with some of that special sauce but competing at the invitational it's a transformative experience man transformative trust me i know i was there 10 years ago 12 sucky so before i decide to even consider taking this lasting journey with you let me break it down for you there are six disciplines to master each consists of famed competitions and an illustrious final mega event to overcome the riders ridge invitational yeah baby now if you can get your smarticles around that then then yeah okay i'm willing to give you a shot yes finally dude if you ran like your mouth you'd be in better shape sookie whoa 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 dial it back just a bit fast is fine but accuracy is everything you should try it sometime sookie you might like it come on kid so there's plenty to sizzle your bacon mammoth tayton yosemite zion sequoia bryce and my personal favorite canyon land all unique in their own little way now a powerful entrance is just as important as a strong finish so i'm gonna let you take the whirlybird that's dope i know wait he's never offered me that yeah don't sweat it it's mine kind of i want it in a card game i don't have papers or anything but it's mine okie dokie now fist pump me like a champion now just a little bump or high five uh it's you want to just okay fine whatever suit yourself we can try again later if you want this is the star stash everything you do will count it's all about making constant progress the more you do the more stars you get towards unleashing more radness i've been raised don't kill the rope like this uh cool quick ист quick 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 4D 4D 5D Bien, chico. Es hora de lanzar la carrera de bicicleta con tu primer evento. Toma esa bicicleta y rodea como la lluvia. No caes como la lluvia. ¿Cómo puedes cambiar el mapa 2D o 3D? Parece que voy a la primera carrera. Es de bajar una montaña, creo que, Grifon. La verde. Eso que fue. No sé si tengo que ganar. No sé si tengo que ganar. Solo versus. Juego contra amigos. Y... Vamos. Solo porque... Me agarraron el chido. A ver los que hubo ido a volar. Me agarraron los huevos. Me agarraron los huevos. Jajajaja. Me agarraron el truquillo. Me agarraron el truquillo. Me agarraron los huevos. Seguimos. Con la E2 da las vueltas más. Y... No. 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 ¿Qué fue? ¡Dos backflips! ¡Te mordiste la madre! ¡Dos backflips! ¡Ver! ¡Jajaja! Es que en el aire si le aplanas a cualquiera L2, R2... Se pone a hacer trucos Entonces que en el aire no le aplanas a nada Si no quieres hacer nada ¡Ah! ¡Sin manos! ¡Verga! Es que el caer le aplano al R2 Por eso me caí Queda en cuarto ¡Alto! Sí, eso es otra palabra para cool stuff. La más que te nail, la más que te unveil. ¡Hasta la próxima! ¡Hey, there, kid! ¡Just stretching out the old bones! ¡So, por slay en ese primer evento, te ha sido awarding a powerful piece de gear y qualified para tu nuevo evento en el bike race series. ¡I'm muy emocionante para ti! ¡I mean, look at my face! ¡Estoy emocionante! ¡Oh, and your first big event is just around the corner! ¡So, mix it up and lay it down! ¡Because that's going to be extreme! ¡Peace! ¡Before Red Bull Holy Bike, your first biggie, ¡Suscríbete al nuevo bike to use at this next super gnarly race! ¡It's going to demand speed and performance! ¡Recuerda, use the old waypoint tool to transit with ease! ¡The loan is amazing right now! ¡Perfecto tachiness and optimum conditions! ¡So, go get him! ¡Hasta que hasta que no caigas al suelo, le vuelvas a acelerar al R! Si lo haces antes, caes igual que yo. Y ahora sí caes al suelo y le vuelves a aplanar. es una carrera y vamos ah con el LL1 eso es como un derrate vamos de subida me dice que ahorita va a haber una manada vamos agarro el vuelo machino aquí acelera acelera no wait a men que ibas a chibia se cayo igual se cayo igual que yo que se van por agarrar los pardos acelera acelera no esto nomas era una carrera normal me dirán otra vez sí no 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 hola se acceder 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 a a a a a que es que no 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 Y recuerda, si tienes que pucar, solo pucar. Pero siga, porque hay un montón de estrellas que bancar aquí. ¿Qué es eso? Una montaña nevando. Creo que Ubisoft ya te dio un juego parecido que se llamaba Steep. Dinero y progreso. ¿Cuál quieres? DH, DH. ¿Cuál tiene más sprint? Tancas igual. Tiene más velocidad esta. Hazme las preguntas y terminas con las respuestas. Red Bull Holy Bike, confirmado vida. La verdad, la bajada de eso. Va a chocar en las paredes allí. ¡Suscríbete al canal! La bajada va agarrando un chingo de vuelo. ¡Tener brinco! Backflip. Vamos, vamos, vamos. Va agarrando un chingo de vuelo. Se usa un mal truco ahí. ¡Ay, voy a ver si es recio! Otro brinco. Rockflip. Rockflip. Una vuelta. Curva serrana. Carro chingo de vuelo ahí. Otro brinco. ¡Hala, güey! ¡Esto es mi cañón! ¡Ah! ¡Ayuda, sí, güey! ¡Me va a rebafar a alguien! ¡No! ¡Están todos cayendo ahí, güey! ¡No se la madre, güey! ¡Que no se vean! Se me hizo raro el camino. Ya sabía que me iba a caer ayer. Llega a tope a los... ¡Ay wey! A los ochenta y algo de velocidad y ya no acelera. Si llegamos mejor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!